Hola a todos, yo soy Cersei, estamos otra vez en Roblox y hoy les traigo un mapa muy especial, esperen, esperen Vamos a estar jugando Fortnite en Roblox, como ven tenemos varias armas y muchas personas a las que matar Pero antes les quiero recordar que si todavía no están suscritos al canal, se suscriban, que subo video todos los días También les quiero recordar de que le dejen muchos likes al video si les gusta que siga subiendo Roblox al canal A ver, vamos a ver si podemos matar a alguien mientras estoy hablando Y una noticia que les tengo es que estoy armando un canal de Discord para todos los que sean sponsors del canal Para poder hablar conmigo todo el tiempo, todo el día, todo el momento Así que van a tener en la descripción como unirse y como hacerse sponsors del canal A ver, vamos a seguir matando a este canal Me gusta que tengamos cohetes inventados Todavía el canal, el mapa este está en construcción, como ven tienen un par de cositas que están muy bien ¡Toma! Sí, te maté Pero, supuestamente va a haber una actualización Díganlo en los comentarios si quieren que juegue Fortnite ¡Uh! En el canal que yo creo que jugué una vez en directo Si quieren que suba videos de Fortnite Y si quieren que suba este mismo mapa cuando lo termine A ver, vamos a ver acá Uy, tengo el chanillo de morir al torno, acaban de matar Me la dieron en la cabecita, me parece Miren, este muerto, este muerto Ahí está, vamos a estirarnos ¡Paracaídas! ¡Ven a mí! Vamos acá Paracaídas, ahí está ¿Cómo está el paracaídas? Porque es como que te puede prender Vamos a matar gente de ahí Ahí hay más gente, hay que más gente Tomá, tomá ¡Uh! Maté varios Salí morando ¡Es un descontrol esto! Es como esto se va a descontrolar También para los que estén en el directo Que sepan Que acabo de... No, no acabo Rompí mi luz La luz que me ilumina Por eso me ven bastante diferente Puse mi teléfono como luz Estoy en la pobreza, chicos Tengo que comprar una luz Porque si no voy a estar oscuras A ver, vamos a matar gente por acá ¡Tomen! Sí, los maté Y me maté a mí también Maté como 50.000 personas ¿Se podrá? A ver Quiero esto No Tomen, tomen, tomen Vamos a matar gente con esto ¡No! Me mataron ¡Me mataron! Esto es muy difícil A ver, vamos a probar todas las armas Quiero probar esa TEC 9 también Acá tenemos la TEC ¡No! ¡Tiraron un cohete! ¡Rápido antes de que explote! ¡Uh! Creo que es a fe de Pepe Tomá ¿Por qué dispara una sola vez El arma? No entiendo ¿No lo sé usar? ¿Hay que tocar otra cosa? No sé Vamos a seguir usando los cohetes Eso es nunca falla Tomá ¡Pum! ¿Por qué dispara y me morí yo? ¡Si yo tiré el cohete! ¡Ay! Que se me va la voz ¡Y se me va la voz! A ver A ver Ven Te voy a mostrarme a casa No, se cayó Ahí A estos Matá a todos los que tenía en mi alrededor Creo que estamos No ¿Qué es eso? ¿Por qué tiene otra arma? Yo quiero otra arma Me acaban de romper la cabecita Me acaban de sacar volando Vamos a sacar rápido Porque estos hacen descontrol Acá arriba Eh ¿Hay armas en el mapa o algo? ¡Miren eso! ¿Por qué dispara así? ¡Yo quiero eso también! Y me volví a morir No entiendo No entiendo sinceramente Pero quiero saber ¿Por qué estaban disparando eso verde? ¡Eso! ¿Escuchan ese ruido? ¿Es con esto? ¿Hay que mantener apretado? No De otro click tampoco A ver Esperen Hay algo que no está funcionando acá ¡Hay cuevas! No me hay nada en las cuevas tampoco Vamos a disparar allá Bien Vamos a matar gente acá ¡Ah! Pero el servidor lo estamos detonando Chicos Hay como un poco de lag ¿Ven? Eso quiero hacer ¿Vieron? ¿Cómo hizo? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! Cuando lo tirás Cuando lo tirás Hace como una super explosión ¿Y si lo hacemos arriba del autobús? ¿Qué hace una explosión Arriba del autobús? ¿Así? ¡No! Lo tiré pero no hizo nada ¡No! 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 ¡No muero todo! ¡Muero yo también! ¡No me importa! Me salió volando la cabeza A ver ¿Ustedes juegan a Fortnite? Quiero saber si a ustedes le gustan a Fortnite También Dejen en los comentarios si juegan a Fortnite Y podríamos jugar todos juntos Hay una forma de jugar a Fortnite Sin ser amigos Porque si no creo que tendré que agregar Como 500 millones de amigos Ah bueno Si son sponsors Quiero que sepan también Que los voy a estar agregando Como amigos en Roblox Y en otros juegos Así podemos jugar juntos Mientras sean sponsors A ver Vamos a ver ¡Oh miren! Hay un montón de gente Vamos a matar a ellos ¿Por qué siempre me terminan matando a mí? ¿Por qué? Ya me cansé de morir A ver Vamos a usar esto ¡VAMOS A MATAR A TODOS! ¡MUERAN! 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 ¡NO! ¡Quiero hacer eso! ¿Por qué yo no puedo? Lo único que puedo hacer es tirar cohetes Porque ni las armas me funcionan Y cuando tiro cohetes me mato solo Uy, se va a caer mi celular No te caigas No te caigas Tomen 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 Ahí es No entiendo ¿Qué es cuando matas mucha gente? Ay, me pica la nariz ¡Chau babosos! ¡Bum! Es como que el cohete Aunque lo tire lejos Y yo estoy En la misma altura Me mata No entiendo por qué Estamos arriba Sí ¡No, no, no! Dispare cohete sin querer Yo no quería tirar el cohete Quería usar la espadita Ah, no es una espada ¿Qué es eso? ¿Un hacha? ¿Un arma? Vamos a llamarla la charma Vamos a hacer el hacharma ¡Hacha arma! ¡Hacha arma! ¡Mueran todos! ¡Mueran! 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 Encima se viene spawneando acá ¡Mueran! Me deben estar odiando Ahí está ¡Acá! ¡Mueran! 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 Está como súper remoto este servidor ¿No? Se spawnea arriba del Del autobús Que para los que nos vieron Hicimos un video En Squad ¿Dónde estamos? Si quieren pueden ir Al canal de Squad Que es XQU AD Me llevé Pronunciación Y de letreo A marzo Chicos Y ahí pueden ver El video que hicimos Con los chicos de Squad A ver Vamos a seguir tirando cohetes Por acá Miran cuando mamá les dice No juegues con eso Que te vas a lastimar Bueno No juegues con los cohetes Porque se van a lastimar Chicos Ahí Tomen Ahora sí Lo tiro acá No me importa Salí volando ¿Qué fue eso? Es porque tenía el escudo ¿Verdad? ¿Por qué hay fuego allá? Toma No se mueve Como que estoy en otro puntito ¿Verdad? O sea Los que están arriba De lo que es un mágico Toma Toma No Que he trabado Miren Ahí va Ahí va Creo que el servidor Está teniendo un poco lag Creo que estamos rompiendo el servidor No Me olvidé de desactivar los tweets Listo Ya está No está más Perdónen por ese error A ver Toma Diego No No me vas a matar a mí Toma Me mató Me mató Me mató Me mató No pude evitarlo Ahora sí Que nadie sepa que estoy acá Que nadie sepa que estoy acá Si no me matan Tomen Tengo uno que cuente las muertes también Creo que tendré como 50 mil ya Miren No vale ¿Hay alguna tecla para hacer eso que están haciendo? Vamos a tocar todo A ver Siempre funciona Eso Con la U No Con la Z No sé No sé Soy yo Son los demás Cuando escucho el ruido Me dieron un hachazo Mientras estaba cayendo Me dieron con la hacha arma Cuando estaba tirando Ven Vamos de vuelta ¿Podemos caer arriba? Alguien No Ven Tiene cuatro balas Eso nada más O una No entiendo A ver Vení Vení Vamos a tirar un fuego artificial juntos Toma ¡Oh! ¡Incesté la cabeza! ¡Incesté la cabeza en un pozo! No lo puedo creer Hay pozos así Yo quiero recorrer los pozos Ay Chicos Para los que me preguntaron Como estaba Todavía tengo un dolor de panza Hace como tres días Que tengo dolor de panza Es más En este momento Me está doliendo la panza Así que tengo ganas De matar gente ¿Por qué me dolen mi panza? Hagan que me deje doler la panza O los voy a matar a todos Cuando Cerso le dolen la panza Pierden la cabeza Chicos ¡No! Estamos arriba de los globos ¿Se pueden matar? No, ¿no? Oh No tengo más balas ¡Tomen! Quiero estar yo solo arriba de los globos De los globos Quiero globos Mis globos Mis globos Salgan de acá Este lugar es mío Solo mío ¿Por qué siempre? Salgan Salgan Ahí está Ahí se fueron A ver Vamos a probar Con esto Ah, sí se tira Miren Una vez que aprendí Me mato yo solo A ver Espera Así Así ¿Por qué ahora no funciona? Pero con esta tecla Voy a cargarla antes ¡Rocket! ¡Bum! Vamos a matar abajo a todos Vengan Tomá ¿Cómo que tardó? Se lo único ¿No? Si tardó Baja De que se lo maté a alguien Tomá Está recargando Tomá Laura Esa fue la venganza Esa fue la venganza de Laura Chicos Esa fue la venganza de Laura Ahora no me dejan mover Mami, ¿verdad? Vamos a apenas aparecer Tirarnos porque Estamos en una masacre Si no O si no Toco rápido el 2 ¿Por qué me desapareció? Ahí está Ahí está Vamos a matar a todos 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 Saben que chicos Lo vamos a dejar hasta acá Espero que les haya gustado Si les gustó Recuerden dejar en los comentarios Si quieren que suba a Fortnite O si quieren que suba a este mapa Cuando esté terminado Así que Espero que les haya gustado un montón Les mando un besote enorme Y nos vemos mañana Con un nuevo video Antes de que me maten ¡Chau! Chau 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 Chau